Es un concepto padrísimo. Muchísimas gracias. Está muy interesante. Muchísimas. Esto claramente indica que Arturo está afuera, ¿no? De todas maneras es una gran oferta. Y es una gran empresa. Estos son los momentos en los que se te pare el angelito y el diablito, ¿sabes? Y que crezca. Estos son los momentos en los que se te pare el angelito.